Pero ganar mi dinero a mi sudor, le decía yo. Mariana, una pregunta. Bueno, esos son trabajos demasiado pesados, ¿verdad usted? Pero, ¿por qué esos trabajos y por qué no otro? ¿Por qué no estudió? O sea, no se preparó, digamos, usted solo tiene sexto primaria. O sea, que nada más la primaria, le faltó el básico, el diversificado. Son otros seis años de estudio. ¿Por qué no siguió estudiando? Eh, sinceramente, de que porque a mí no me gustaba estudiar. ¿No le gustaba estudiar? No, porque cuando hubo el COVID, estuvimos estudiando, pero así en la casa, por teléfono. Y viera qué tarea es usted, ¡por Dios! Nos dejaban dos libros para copiar de muchas palabras a usted, y nos llegaba el faro de hojas así. Y a mí me aburría eso. Y uno no aprende así, sino que uno va aprendiendo, aprendiendo, pero en la escuela yendo, así de una vez en persona. Y decía, no, ni droga, le decía yo a mi papá, papá, yo ya no voy a estudiar, solo te saco sexto primaria y ya no estudio, le dijeron. ¿Y qué le dijeron? Me dijo, bien, debería estudiar, mejor si eso sirve. ¿Sus hermanos estudiaron? No. Eh, mi hermano solo sacó sexto, tercero básico. Pero ahí tiene un hermano militar, él sí tiene que tener estudio fijo. Sí, tercero básico, y de ahí creo que sigo estudiando allá en la militar. Mi hermana, hay una que sacó tercero, tercero básico, otra también, una solo primero básico, la otra sacó tercero básico, otra solo se quedó en segundo, en segundo primaria, ¿verdad? Y otra se quedó en sexto, así como yo. O sea, que sus papás sí le ofrecieron estudio. Sí, mi papá sí, pero de ahí, no sé, como si yo presentía tal vez, les dije que mejor me iba a poner a trabajar. Porque en ese mismo instante nosotros estábamos pasando una situación muy, como se llama, muy complicada. Y como vi de que mi papá ya estaba, ya estaba un poquito más alto de la edad, ¿verdad? Y como a él lo despidieron, dije yo de que yo me iba a poner a trabajar y como vi de que él hacía trabajos variados y así. Y dije, no, no se me hace justo de que solo él trabajara. Y me puse a trabajar ahí con él, y él ahí trabajaba conmigo. Sí. Y gracias a Dios yo los estuve ayudando bastante y me apoyaron. Y últimamente cuando yo estuve trabajando, yo me decía, mija, deberías estudiar los domingos. Yo te voy a apoyar. No, papá, le decía yo, porque apenas ganás, para la casa ganamos, le dije yo, y para que venga y vamos a gastar bastante en una, en una, en un estudio de que tal vez yo voy a ganar mi título, le dije yo. Pero a veces con el título uno no hace nada. No, o sea, aquí lo que estaban platicando, ¿por qué cree que Lester, el canal de Mr. Santiago, se metieron al rollo de buscar otros ingresos aquí a través de los videos? ¿Por qué? Porque todos son universitarios y no hay trabajo. Y si hay, ganan. Y en este caso lo que gana casi usted. Ajá. Entonces, no, no, al final de tanto te quedas en la misma. O sea, el estudio sirve quizás en otros países. En el nuestro son muy pocos los trabajos que sí lo compensan. De ahí para allá, ¿no? Le iba a preguntar, le voy a dar un consejo, no solo para usted también. Usted acostúmbrese a cada uno. Ella tiene su tipo de trabajo. De repente su tipo de trabajo sea el otro, ¿verdad? Pero en todos los trabajos es más y más y más y más y más. Entonces, le hago la pregunta. Mariana, ¿el dinero que ha ganado, que lo ha hecho? ¿Qué dinero? De todos los trabajos. ¿De aqueos? Ajá, de todo. Ahí va la pregunta. Ni usted sabe. No, escúcheme. Como yo tenía mis deudas más que todo, vine yo, tuve mis ahorros. De primero cubrí los gastos, y de ahí vine yo, comencé a hacer mis cosas. Vine y compré mi equipo, está mi ropero. Pero, incluso yo iba a pintar la casa. Pero, como veía que había mucho humo por la leña del juego, ya no la pinté. Sino que estuve ayudando mejor a mis papás. Yo me quedaba casi con la mitad de mi pago. Y casi todo se lo daba a mi mamá. Contribuía con los gastos familiares. Sí, se los daba a ellos. Y, pues, ya lo que me quedaba a mí, pues, yo lo utilizaba para, más que todo para mi chamorra. A veces compraba cosas para vestirme, mis zapatos. O, a veces pedían zapatos industriales, los tenía que comprar. Y, pues, los compraba. Pedían guantes, yo los compraba. Pedían un montón de cosas. Siempre tenía una cartera. Ajá, siempre. Y, pues, una vez sí me quedé sin nada. Y pasé bastante, ¿cómo se llama? De que yo llegué al trabajo. Una vez no llevé comida. Porque no había casi nada en la casa. Y yo dije, no, cosas así pasan en la vida. Dije yo, y, pues, yo sé que algún día voy a tener mis cosas. Y, pues, gracias a Dios ya las tengo. Y, pues, dije yo, lo bueno es que yo estoy ayudando a mi familia. Para que no vayan a decir de que no, no ayudé, no colaboré ni nada. Había una de mis hermanas de que, aunque yo colaborara y todo, siempre me pelaba. Sí, pues. Por lo más bajo. Y, pues, yo decía, no, si habla, que hable, decía yo. Pero nada más, yo no me ponía a pelear ni con ella ni con nadie. Porque, más bien, si uno se pone al brinco con ellas, más bien uno mismo se termina enojado. Sí, pues. Y no gana nada con uno con estar peleando. Sí. Y, pero, nada más. Y, ¿qué, entonces, y al llegar ya aquí en el canal y...? Toda mi vida cambió. ¿Todo? ¿Por qué? Cambió todo. Nada es igual. Pero lo que sí siempre soñé yo, y soñaba, era con que yo ayudara a las personas más necesitadas. Y, pues, yo creo que Dios me escuchó, porque, sinceramente, de que yo soñaba con esto, y, pues, gracias a Dios se me dio la oportunidad. Y, pues, yo no sabía de qué eran de ayudas este canal, cuando yo... De chisme, dijo. Ajá. Y cuando... Como estamos ahorita. De historias. Como aquí en el jabalí, casi solo de chisme se trata. Ajá. Y dije yo, ay, no, decía yo. Pero si yo voy a buscar, y fue cuando yo llegué ahí con don... ¿Cómo se llama este? Sabino. Don Sabino. Y él me estuvo contando de que usted era un canal de ayudas, que... Que lo otro, ¿verdad? Y, pues, yo le dije de que le iba a pedir trabajo a usted, y así fue como yo fui. Y, gracias a Dios, he visto muchos casos de que sí necesitan bastante. Ajá. Y me han llegado hasta el corazón también, ¿verdad? Y también el caso de don... El que fuimos a ver ayer. ¿De qué? De don Manuel. Sí. Sinceramente, de que a mí me duele bastante. Sí. Y yo, si yo pudiera la oportunidad de ayudarle. Yo, yo, yo le ayudaría bastante. Ok. Con sus metas personales. Fíjese que yo, yo sé que la gente me va a criticar. ¿Verdad usted? Bueno, tengo unas cosas familiares. Este video es un poco largo, Austin. Pero yo siempre le digo a los patados, échenle para adelante. Ajá. Así como usted viene trabajando y que no se le raja, si aunque aquí fuera despedida, usted renunciara, como sea, aunque usted ya no esté en el canal, yo siento que usted es una persona capacitada para hacer cualquier tipo de trabajo. La mera onda, igual que está el tim, el chamoy, por lo mismo, es el miedo, ¿verdad? El miedo de ver más allá. Yo le digo a la gente, primero Dios, si la gente pues le apoya a usted con su terreno, ¿verdad? Debería ser su casa. Yo le digo a ti, no sé que cuando tengo dinero. No, le dije. Ustedes están muy equivocados. Un día voy a hacer una entrevista con mi mamá. Yo desde mis 17 años vengo haciendo préstamos. Presté, la primera vez fueron como 47 mil quetzales. Los pagué como en un año, ¿verdad? Después presté 60 mil, lo pagué en otro año, ¿verdad? Y para hacer la casa donde vive mi mamá. Después, bueno, no solo le hice yo, perdón, también se juntó mi papá. Porque si nos gastamos como 300 ahí. Entonces, en Guatemala el dinero pues no abunda mucho. Total de que lo he hecho a través de préstamos, ¿verdad? Pero mucha gente le tiene miedo. No es que, no es que, ¿cómo voy a pagar lo que va a pasar? No, Dios nos dejó a nosotros manos. Gracias a Dios, usted está sana. Aviéntese al agua, ¿verdad? Aviéntese al agua, ¿verdad? Y pues si se avienta, usted tiene que ver cómo sale de ahí. ¿Verdad? Haga sus propias cosas, pero empiece con lo primordial, terreno, casa. De ahí todos los demás. Yo regañatín. Está bien, los gustos, un equipo, está bien, digo. Pero, ¿es necesario? ¿Pasas tiempo en la casa? No mucho, va. Entonces. No le gusta el coco. Es que me agarra mucho olor de estómago. Oh. Entonces, digo, haga sus cosas, va, Mariana. Ajá. ¿Verdad? Aviéntese. No le tenga miedo. Y no hagan préstamos así de 10 mil. Si todo el mundo lo hace, yo lo vengo haciendo. Y usted tiene un récord crediticio. Si un día usted monta una empresa, usted ahí va como récord. Y la pueden apoyar sin problema. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces, sí, debería de hacerlo. Ahí, claro, yo puedo apoyarlo. Incluso le estaba diciendo a la Lucinta Mente de que quiero apoyarlos. Pero, sinceramente, hay que ver primero que ustedes se apoyen. De lo contrario, pues, no, va. ¿Por qué? Porque ya, no por ustedes, sino que ha habido mucha gente que me ha quedado muy mal. Y, pues, no quiero correr el mismo riesgo, pues. Bueno, entonces, mi gente, esta ha sido la historia de Mariana. Pero vamos a romantizarlo. ¿Vamos, ustedes? Entonces, al final de tanto sentimental, ¿cómo está usted? Porque hasta el día de hoy, pues, vamos a tocar el tema de Eddie. Quizás no sea el asunto. Y va a ser en el mismo video para que no digan, no, es que un video muy aparte. O sea, es que tratando de sacar provecho, no. Se trataba la historia, pero aprovechando el espacio de una vez. Déjele claro a la gente, o a mí, o a quien sea. O sea, al final, ¿en qué quedaron ustedes? ¿Van a seguir? ¿Terminaron? ¿Nunca fueron? ¿Se separaron? Pues, la verdad es que nosotros, no hubo un nosotros. Porque realmente de que sí lo intentamos, pero no se pudo. Porque ninguno de los dos nos comprendíamos. Y, pues, realmente de que... Y también hubieron promesos de que nunca, nunca se fueron, no se fueron, pues, o sea, no fueron hechas. Y, pues, sinceramente de que uno de mujer también se desilusiona. Y, pues, sinceramente, nunca fuimos. Y si lo intentamos... ¿Pero usted sí quiso? Sí, yo sí quise, realmente. Porque si no hubiera querido, nunca le hubiera tirado los perros ahí adelante de cámaras y toda la cosa. Y no lo celara. Pero, sinceramente, de que... Yo sí lo llegué a querer bastante. Lo llegué a querer bastante porque una vez él se enfermó. Y, pues, él me llamó, me dijo, yo me siento mal. Y, pues, yo vine. Yo no lo pensé ni dos veces. Era ya de noche. Eran como las nueve de la noche. Me dijo, venga a verme. Yo le dije, vaya, está bien. Y yo corrí. Fui a la farmacia primero. Estaba abierta todavía. Y, pues, le compré una inyección. Y yo misma se la puse. Y le dije de que con esa inyección se iba a sentir bien. Y, pues, gracias a Dios se le bajó la calentura, el dolor de cuerpo. Porque ni levantarse de la cama quería. Hasta llorando estaba. Y él me decía de que lo abrazara porque él se sentía solo. De que solo conmigo se sentía bien. Y, pues, yo lo abrazaba. Y, pues, si yo en ese momento yo le podía dar cariño, yo se lo daba. Y yo me sentía bien. Pero después, no sé, las cosas comenzaron a salirse de control, más que todo. A veces no controlaba uno nuestros celos. Y, pues, realmente de que a veces por los celos vienen muchos problemas. Y mejor decidimos ya no tener nada. Porque yo sí estaba decidida. Porque estaba decidida yo a tener algo con él. O sea, una relación bonita. Para que nosotros dos nos sintiéramos bien, ¿verdad? Y cómodos. Y para darle a saber a la gente de que sí íbamos a hacer algo. Pero hubieron problemas de que no. Y, pues, solo Dios sabe por qué no surgió nada. Y, pues, nosotros quedamos más que como amigos. Más que todo. Y, pues, yo dije de que yo no le iba a aclarar. Pero para yo no quedar mala del cuento. Pues, dije yo de que sí. Para venir y, pues, arreglar las cosas. Y, pues, como yo le dije a él de que cuando él necesitara algún favor, pues, yo aquí estaba. Y, pues, él me dijo de que estaba bien. Y, pues, sí nos hablamos en privado. Pero son cortos los mensajes. Pero todo está bien últimamente. Pero ahorita sí han estado viniendo unos problemas. De que a veces yo solita me he encerrado. Que han llegado a conclusiones de que a veces yo ya no quisiera ya trabajar aquí en su canal. Sinceramente, ¿va? Pero yo digo yo, ¿por qué voy a dejar de trabajar? Solo por esos problemas de que tal vez los puedo solucionar, decía yo. Como usted una vez me aconsejó de que no debería yo encerrarme. Por esos problemas de que esos tienen solución. Sí, porque yo soy de la gente que comparto por qué se encierran, ¿verdad? Y por qué no liberarlos y tratar de buscar una solución. Sí. ¿Verdad? Siempre trate de buscar soluciones porque la vida sí es. Y ese no es el primero ni el último problema. Sino que en la vida hay un montón de obstáculos y que usted tiene que aprender a superar todo eso, ¿verdad usted? Así es. Ok, bueno. Entonces ya está más clara que el agua y ya no va a haber nada. No, ya no. Ya no me ilusiono yo entonces. Ya no, se acabó la serie. Yo ya no me ilusiono. Ya no. Pero ¿se está conociendo con alguien o no? Eh, se podría decir de que sí, pero no hemos llegado a nada. ¿Otra vez? No, ahora sí, sinceramente de que tengo que conocerla a fondo. Porque si yo vengo y me vengo y me voy de una vez de cabeza, pues no me va a salir nada bien. Porque siempre cuando llego así no me salen las cosas bien. ¿Y cómo se sentiría si él tuviera otra pareja? No sé. ¿Celos? No. Eh, quizás sí. Quizás sí. Pero eso es lo que yo digo, que no voy a hacer con alguien de que es muy cercano a mí porque realmente de que sí, me va a doler bastante, por Dios. Porque sinceramente de que, digamos de que yo no voy a venir y me voy a meter con un amigo o con un familiar de la familia de él o familia mía. Porque eso no se hace. Sí, porque si él lo logra hacer, porque si él lo logra hacer, por Dios, de que yo no sé qué voy a hacer de él. No, porque... No, o sea, no, es que van a venir las críticas para mí. Será. Porque sinceramente de que van a... o van a ser para él tal vez porque van a decir de que, ah, que tan rápido, lo olvidás, es que aquí, que allá. Pero si es normal. Sí. No debería de... Es normal. Entonces todavía lo quiere. Tal vez sí. Sí, porque... Pero ya no... Lo extraña. Sí, realmente ve que sí. Extraña que se enferme y se curó con la inyección y un apapacho y un besote. ¿A que sí? Tal vez, quizás. No, pero... No, pero mire, pues, si ya no hay nada, también es nada, es nada. Son libres los dos. Él puede tener la libertad de estar con quien sea y usted con quien sea. Así es. Imagínese que él la mire usted con otra persona. ¿Cómo se va a sentir él? Ah, igual. Vaya, yo, entonces no tienen que... Yo siempre le digo yo, es lo que les estaba diciendo el otro día. No es que todo el mundo quiere tener depresión hoy en día. Ustedes no conocen cuál es la verdadera depresión. Ustedes lo que tienen es un mal momento, un día malo, ¿verdad? Y no se deben de... De... De aferrarse a eso, ¿va ustedes? Si quisieron algo, hubieran luchado. Y si no, también sean claros y precisos, adiós. ¿Verdad? Un adiós es un adiós. Y si ande con quien sea, no tiene por qué enojarse. ¿Verdad usted? Porque ni usted es dueña de la vida de las personas, ¿va? Sí, así es. Tampoco esa persona se va a aferrar a usted. Ahora, si quisieran, pues luchen. ¿O ya no quisiera luchar usted? Sinceramente, tenemos nuestro orgullo. Él ni da su paso, ni yo no doy mi brazo a torcer tampoco. Y, pues, ahorita, últimamente he visto unas cosas de que no me han gustado y, pues, mejor decidí alejarme. Sí, pues. Alejarme porque, más bien, eso me trae muchos problemas. Y yo lo que evito son problemas, ¿verdad? Porque si yo tengo problemas, más bien mis problemas me topen la mente. Mire, pues, no sé. Mire, pues. Usted hágase responsable de sus problemas. ¿Verdad? Yo, a veces, ¿sabe en qué etapa estoy ahorita? En que me vale madre algunas cosas. ¿Verdad? Porque antes yo le solucionaba el problema a un montón de gente. ¿Verdad? ¿Y qué pasaba? En cualquier momento me estaban criticando cuando yo ya no estaba para ellos. Ahora, si me prestan dinero, digamos, fuera del canal, ¿va usted? Yo ya no se los doy. ¿Por qué? Porque me han quedado muy mal todos. Entonces, oye, yo ya no estoy para todo eso, ¿va usted? Solo para alguno que sí se ve bastante necesitado. De ahí lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Usted sea responsable de sus problemas de los demás. Usted no podrá cambiar nada. ¿Verdad? Ni modo que si hoy hueve, usted quiere decir, ojalá y no hoy hueva. ¿No va a caer el agua solo porque usted lo dice? Ah, no. No. ¿Verdad? Las cosas pasan porque pasan. Y cada uno, por ejemplo, si alguien va a un lugar, yo voy porque voy. Y si usted le dice, no va. Ni modo que solo porque usted le va a decir, no. Al final la decisión es propia, ¿va usted? Sí, así es. Bueno, entonces, pilas por mucha. Esta ha sido la historia de Mariana. Nos vemos. Adiós.